El sonido del silencio Para qué seguir riendo cuando siento que no estás Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás Que las fuerzas se me agoten, mi alma está por comenzar Otro día en silencio el que acaba de pasar Pasa y pasa los minutos en mi oscura soledad Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me dice diciendo que es mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que me condena a esta eterna libertad Aunque pase mi silencio pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás El sonido del silencio donde sé que escucharás El susurro de mi canto y el grito de mi llamar El llamado de mi alma pidiendo tu libertad Yo quiero seguir riendo aunque el liento aquí está Aunque el barco se me hunda sé que yo podré nadar La corriente de este río a tu amor me llevará Tú eres mi fortaleza, mi escudo y mi lanza Eres todo lo que tengo cuando siento que no estás Eres tú mi compañía en esta oscura soledad Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me dice diciendo que es mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que me condena a esta eterna libertad Y aunque pase en mi silencio Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás ¡Permos letamos! ¡Permos letras! ¡Permos letras! ¡Permos letras! Gracias por ver el video